No te vayas, no te vayas, no te vayas No, no estás aquí, está frío No, no, no para qué No, no estoy hablando Ah, pero yo no espero Yo espero esto Mira, vamos a dar, ¿no? Vaya haciendo sus medios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.